Y empezamos con Apple, que presenta sus nuevos iPads y trabaja en la creación de procesadores para la inteligencia artificial. De hecho, Apple está subiendo en el Nasdaq un 0,31%. Es el primer evento de Apple en este 2024. La firma de la manzana ha presentado sus nuevos modelos de iPad Air, iPad Pro, Apple Pencil y Apple Keyboard. Algunas de las especificaciones es que el iPad Air estará disponible por primera vez en dos tamaños con un chip M.2 mejorado. El iPad Pro, la tableta más cara y avanzada de Apple, es el producto más fino de la historia de Cupertino, con solo 5 milímetros de ancho. Antonio Castelo de iBroker. Que va a incorporar una sabra inédito chip M.4 que debuta por primera vez en las tablets frente a los Mac. Entonces, bueno, quizás llama un poco la atención que el iPad es un gadget, un instrumento que está un poco a la baja y quizás llama un poco la atención que Apple haya centrado prácticamente la presentación en este tipo de objeto. En el día de la presentación de los nuevos modelos de iPad, hecho que no ocurría desde octubre de 2022, también se ha conocido que Apple está trabajando en la creación de procesadores diseñados específicamente para sus centros de datos destinados a la inteligencia artificial. Disney gana más de lo esperado, pero sus débiles cifras de streaming decepcionan. De hecho, la compañía está cayendo en el New York Stock Exchange un 9,15%. Ha presentado unos resultados del segundo trimestre fiscal que no convencen al mercado porque los ingresos han alcanzado los 22.083 millones de dólares, lo que supone una mejora del 1% en comparación con los 21.815 millones previos, pero una ligera caída frente a los 22.100 pronosticados. Sello, junto con las débiles cifras de streaming, provoca que las acciones de la firma estén cayendo ahora mismo un 9%. Y el gobierno propone a Carlos Ocaña como consejero de Telefónica en representación de la SEPI. Después de que la SEPI alcanzara el 6% de participación del capital de Telefónica, el pasado 26 de abril, Telefónica, que la vemos en el IBEX 35, que ha cerrado en positivo con una leve subida del 0,16%. Está previsto que el nombramiento se produzca mañana miércoles, por acuerdo del Consejo de Administración de Telefónica, que se reúne habitualmente en vísperas de publicación de resultados. Además, será un nombramiento por cooptación, ocupando la vacante de un consejero que está previsto que presente su dimisión. Banco Sabadell prevé más movimientos de BBVA ante los rumores de una posible opa hostil. Banco Sabadell, que se ha dejado en el IBEX 0,45%, aunque es poco probable que se haga una opa hostil, no se descarta que el BBVA pueda proponer esta opa, aprovechando la alta fragmentación del accionariado de Sabadell y también la ausencia del núcleo duro. BBVA podría intentar convencer a los accionistas sin necesidad de disponer del visto bueno del Consejo. Otra de las opciones que podrían darse es mejorar la oferta inicial. El Consejo de Sabadell considera que la oferta planteada infravalora el proyecto de Sabadell y sus perspectivas de crecimiento, por lo que una mejora de las cifras podría ser otra opción. Y por último, Italia suena España en la cruzada europea contra Booking. Y Booking está subiendo en el Nasdaq un 0,3%. Las autoridades comunitarias de competencia están dispuestas a poner coto al monopolio de Booking en las reservas hoteleras, donde controla prácticamente una de cada tres pernoctaciones en la Unión Europea. A finales de febrero, la Agencia de Viajes Online aprovechó la presentación de resultados 2023 a nivel global para confirmar que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia Española le había notificado una sanción de 486 millones de euros por abuso de posición de dominio, por la que se anotó unas pérdidas por un 0,3%. Un importe similar a España le ha seguido Italia, tal y como ha confirmado Booking en sus resultados del primer trimestre. La autoridad italiana de competencia ha abierto otro expediente por abuso de posición de dominio.